En estado de alerta se manifestaron los funcionarios de la Asociación de Suboficiales de Gendarmería de la Región de los Lagos, quienes de visita no son o se reunieron con sus colegas del Centro de Cumplimiento Penitenciario Local para abordar temas que les preocupan. Así lo manifestó, hay noticias, el secretario regional del ANSOG, su oficial José Muñoz, quien denunció promesas incumplidas del presidente Sebastián Piñera con los gendarmes de Chile. Nosotros igual hemos participado en las reuniones de trabajo en el Ministerio de Justicia, en nuestra asociación ANSOG, este es un incumplimiento que el presidente firmó con la asociación nacional a través de su dirigente en campaña que iba a legislar la asignación de riesgo, compromiso incumplido. Yo en representación de la zona sur, conjuntamente con mi colega acá, estuvimos en la reunión del Ministerio, entonces no es un favor que le estamos pidiendo al Estado, es un compromiso que Sebastián Piñera en campaña, el actual presidente, firmó para el beneficio de los gendarmes de Chile, transversalmente, no para el beneficio de una asociación determinada. El suboficial José Muñoz señala algo más grave, en Chile se siguen suicidando gendarmes por una serie de factores que dicen relación con su labor en las cárceles del país y porque no tiene los beneficios, las comodidades ni resguardos que requiere esta compleja labor, señala. Nos preocupa también la situación de los suicidios, tenemos más de 4.000 funcionarios a nivel nacional que están trabajando en la Guardia Armada con turnos inhumanos, tiene que haber una reingeniería, nuestra asociación está trabajando en ello, el lunes se reúne con el director nacional para ver una propuesta y cambiar la forma de trabajar, eso genera un desarraigo familiar. También estuvimos con la directiva nacional, con el director regional, también le planteamos diversos temas, dentro de ellos es que mucha gente que está en Osorno trabaja en Puerto Montt y hay que ver la forma de que esa gente que tiene su familia, que tiene su casa, que tiene su hogar y que insiste en el informe psicosocial, esté en Osorno y que la gente que no es de Osorno esté en Puerto Montt, porque es lo mínimo que puede hacer la función de un gendarme para que no tenga ese desarraigo familiar y tenga un vínculo afectivo con un trabajo tan arduo, tan difícil como es, trabajar trato directo con población penal. Otro de los temas que los dirigentes regionales de los suboficiales de gendarmería abordaron en Osorno dice en relación con la falta de equipamiento para realizar mejor su labor profesional en las unidades penales del país. Ahora vamos a ver los problemas de los funcionarios, el tema del equipamiento, el tema de las parcas, en la cual lo hemos hecho notar porque las condiciones climáticas, si bien es cierto, llegó equipamiento para la región, la Guardia Interna no le llegó equipamiento, por tanto, nuestros dirigentes nacionales se llevan el oficio que el director regional le mandó al director nacional y esperamos tener soluciones concretas para nuestros funcionarios de la región de Los Lagos. Cuando hablamos de la región de Los Lagos, hablamos de Osorno, hablamos de la isla de Chiloé, hablamos de Puerto Montt y todo, porque las condiciones climáticas lo ameritan. Debe haber un equipamiento adecuado, equipamiento que no tenemos. Así que esperemos soluciones concretas y estamos alertas, estamos en alerta para ver las demandas y las problemáticas que tenga la unidad penal de Osorno. El dirigente de la asociación de suboficiales de gendarmería de la región de Los Lagos, José Muñoz, concluyó que ya no pueden seguir esperando más y, por lo tanto, se manifestó en estado de alerta ante posibles movilizaciones que podrían realizar los funcionarios de gendarmería de la región y del país.